Un país con una estrategia de marketing de, digamos, de un país que uno dice Costa Rica y solo se imagina verlo. Los parques nacionales, correcto, tiene razón. Y en vez de repente nos ocupamos con esta obra y dicen, ah, pero si no somos tan diferentes, ¿verdad? Porque yo soy un amante de los mercados y he disfrutado muchísimo esto. Además, quería agarrar mañana un avión en los mercados de nuestro país. Entonces, sí, dijéramos, es una cara de Costa Rica que no se conoce afuera. No vi ni un turista ahí, ¿verdad? No vi ninguno. Yo he ido a Río Pacoare, Cholo Rápiz, etc. Pero es otra realidad de Costa Rica y que creo que vale la pena que se proyecte. Y cuando mencionaste lo de la banda sonora, me parece fantástica. Además, que cobra protagonismo en su vida ambiental. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso nada más está muy bien logrado. Y también te quiero felicitar porque esto una vez más demuestra que con poca gente y pocos recursos se pueden hacer con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable, de verdad. Y sí, efectivamente, digamos, esa perspectiva antropológica sí que está presente. Por ejemplo, hay un momento donde se muestra de una manera expresa que hay alguien que paga con tarjeta de crédito. A mí me parecía relevante anotar que en un mercado popular, digamos, los medios de pago electrónicos son de curso, digamos, ¿verdad? Es algo que no es necesariamente evidente y que como documento me parece que vale como anotación, ¿verdad? Y así algunas otras, en efecto. Y además, perdón.